Es el resultado de una articulación que se viene realizando. Básicamente esto se puede concretar porque está el acompañamiento local del municipio de acá, de Comayo, con un área específica de producción, que eso también es importante porque facilita mucho, cuando empezás a hablar ya de temas muy específicos, tener un área que atienda temas productivos y conozca la producción, eso hace más fácil después que los programas que se piensan y se llevan al territorio se puedan cristalizar y tengan sustentabilidad en el tiempo. Nosotros, bueno, cuando nace el plan Río Negro Nutre, que es un plan que en definitiva lo que busca es contribuir a generar conciencia en la importancia de una alimentación saludable, porque en definitiva somos lo que comemos. Entonces, esa idea cuando se empieza a gestar como plan, como política de Estado, bueno, se la empieza a estructurar una serie de programas para ver qué cambios se podían dar o había que trabajar en toda la provincia, cada una con sus particularidades, cada región tiene sus particularidades, y ver, bueno, cómo podíamos estructurar algo que esté con una coherencia integral. Como comisionado de Fomento, un orgullo poder seguir siendo parte de este gobierno que ha sido federal, poder tener ejes de trabajo como el de desarrollo productivo, la cuestión electoral, que los comisionados se saquen sus dudas con los ministros, que podamos hacer juntos una agenda para este año de la mano de la gobernadora para ver a carreras, creo que es una excelente jornada, y bueno, recibirlos en mi casa a todos es un día muy emotivo. Sí, en realidad, este ida y vuelta con los comisionados de Fomento tenía como principal objetivo poder informarles a los comisionados de todo lo que tenía que ver con el proceso electoral, es decir, desde el inicio del proceso electoral, como lo que tiene que ver con la confección de cronogramas electorales, de oficialización de listas, de candidatos, de padrones, que para ellos es muy importante. Entonces, la idea era eso, era poder mostrarles el proceso de lo que tiene que ver una elección en las comisiones de Fomento, y, digamos, ponernos como dirección electoral y como Ministerio de Gobierno y por Ejecutivo a disposición para cualquier eventualidad o cualquier duda que pudiese surgir al respecto. Siempre dejando en claro que, en realidad, nosotros no intervenimos en la elección, es decir, quien dispone todo lo que tiene que ver con el armado, ya sea del propio cronograma electoral o de la oficialización de listas, candidatos, confección de padrones, reclamos y demás, es la justicia de la provincia de Río Negro. Y nosotros, como dirección electoral, en este caso, lo único que hicimos fue transmitirle a las comisiones de Fomento toda la parte informativa, pero siempre teniendo en cuenta que esa información que nos baja y que nos notifica la justicia electoral provincial. Estamos reunidos con todo el gabinete provincial, ministros y ministras, pero además convocamos a los comisionados y comisionadas de Fomento, que en su gran mayoría asistieron, para abordar cuestiones específicas de cada comisión. Así que un encuentro que tuvo algunos temas eje necesarios para ponernos de acuerdo entre todos, y ahora se está dando una instancia de diálogo con cada ministro que abrevia el tiempo de gestión para los comisionadas y comisionados. Entregamos un informe de lo que hemos realizado en conjunto estos tres años en cada comisión, para que sea corregido por el comisionado o la comisionada, y además de ese informe también surge todo lo que queda pendiente por realizar caminos rurales, tenemos al ministro de Obras Públicas, cuestiones de salud, agentes sanitarios, ministros de salud, y así con cada uno de los temas. También abordamos la cuestión electoral y el abordaje de los padrones electorales, cómo se realizan los trámites, así que tuvimos autoridades de la dirección electoral de la provincia, y además con ciertas dificultades en algunos casos, algunas comisiones cuyo padrón no figura correctamente en el padrón elaborado por la justicia federal. Así que estamos con esas gestiones también. Otro de los temas que abordamos fue la producción de verduras en los parajes, algo que es muy necesario, porque las verdulerías en general en la región sur distan muchísimo del lugar donde habita una persona, entonces trabajar sobre la producción, ya sea a nivel familiar como a gran escala en estas regiones, es muy interesante. Pudimos asistir también a la feria de verduras que hay aquí en Comayo, muy muy interesante.